Amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a un nuevo programa que en esta ocasión y por fin me emociono, ya volvemos a estar en mi canal que YouTube me cerró. Es decir, aunque Magia FM va a seguir abierto, pero mi canal principal va a ser el que siempre ha sido este, Maestro Lajas Oficial. Bueno, pues estrenamos hoy en Maestro Lajas Oficial un tema muy interesante, con una persona también muy interesante, que es Ángel Cañelles. Ángel Cañelles nos va a hablar hoy del tema cómo darte permiso para brillar, brillar, ser tú mismo. Y es que vivimos en un mundo de estereotipos, estamos estereotipados desde pequeños y estamos limitados por la religión, por la educación, por la familia, los ancestros. Esto está bien, esto está mal, tú solo vales para esto, para eso no vales. Y a veces la pareja también nos puede limitar a que podamos brillar, a ser nosotros. Y aunque parezca increíble, hay todavía gente que quiere brillar. Estamos deseando escuchar ya a Ángel para que nos explique cómo poder salir de esa zona de confort en la que viven millones de personas. Sabiendo que allí, a lo lejos de la zona de confort, hay algo mejor, lo saben, pero por programaciones, por miedos, por estereotipos, como digo, pues o no quieren o no pueden o no se atreven. O le impide algo a alguien que lo hagan. Así que vamos a ver si Ángel nos puede dar las claves para poder salir de esa zona de confort, brillar y ser nosotros mismos. Hacemos un pequeñito descanso y enseguida tenemos ya aquí a Ángel. Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior, debes leer los libros de Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon. Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión. Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión. En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas. Continuamos con el programa. Bueno amigos, pues continuamos en el programa después de este pequeño descanso que hemos hecho. Y como os he dicho en la introducción del programa, pues tenemos ya aquí a Ángel Cañellas, que nos va a hablar de este tema, de cómo darnos permiso para lidiar. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, encantadísima de que me hayas invitado y, bueno, muy contenta de poder dar contenido a las personas para que se den permiso para brillar, porque eso es lo que conviene. Pues bienvenida. Oye Ángels, antes de que profundicemos en este tema, nos gustaría para conocerte que nos digas quién eres, a qué te dedicas, qué haces. Háblanos un poquito de ti. Pues mira, yo soy terapeuta, utilizo constelaciones familiares, luego también la armonización de chakras, después también, bueno, lo que es la terapia de género emocional, las personas te vienen, te cuentan. Luego, pues a través de, puedo utilizar también el tarot, también canalizaciones, también utilizo el tarot terapéutico, porque yo considero que hay que ir a la raíz. El tarot adivinatorio sí que está muy bien, pero a veces también te puede como condicionar, ¿no? Porque, bueno, hay errores en todo, ¿no? El tarot adivinatorio tiene un gran punto de acierto, pero bueno, también puede haber un tanto por ciento de error, ¿no? Entonces, a mí me gusta trabajar más desde la terapia y luego, pues cuando les hago una terapia, les digo que los me expliquen, entonces a través de, canalizo, luego también utilizo el tarot o también otras herramientas como las cartas O, también como ejercicios, ejercicios de meditación, de visualización, con las constelaciones familiares, pues también vamos, sanamos más lo que es la parte familiar, se pueden sanar también emociones. De lo que se trata es que vayamos a sanar lo que a la persona le preocupa. Esto es muy importante. Muy bien. Bueno, el título que tú has elegido, Ángels, es cómo darte permiso para brillar. ¿Qué ocurre? ¿Que no nos damos permiso para brillar? ¿Nos saboteamos a nosotros mismos, Ángels? Sí, nos tendemos a sabotear porque, claro, tenemos, hay cinco heridas importantes en la infancia, que son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Entonces, cada herida nos han ido castrando. También tenemos que entender que, bueno, los padres tampoco han sabido hacerlo mejor. Entonces, ellos han ido proyectando sus heridas en nosotros. Entonces, hay este tipo de heridas que al final lo que hacen es que no podamos brillar y nos paremos, ¿no? Por ejemplo, la herida del rechazo, pues ya se genera desde el vientre de la madre. Cuando la madre, por ejemplo, se entienda de que está embarazada y entonces dice que no quería tener este niño. O a veces, pues incluso los abuelos. Ahora vas a tener otro niño o los amigos, ¿no? Es cuando le dicen a la madre, pues estás haciendo mal ella misma o los demás. Entonces, tiene este impacto, ¿no? Entonces, el niño pues lo sufre, ¿no? Entonces, con esa herida del rechazo, claro, ¿en qué les afecta? Les afecta en que sienten que no merecen vivir. Y después también lo que hacen es esconderse y sentirse invisibles. A veces hay personas que las ves con una gran capacidad y ellos mismos te dicen, no, si a mí no me gusta mostrarme, ¿no? Y dices, bueno, pero si tienes unos grandes dones y en cambio no te quieres mostrar. Entonces, es por tener la herida del rechazo. Entonces, no se permiten mostrarse, no se permiten brillar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esas personas que tienen herida del rechazo? Entonces, primero hemos de acompañarlos a reconocer si hay los mismos. Bueno, hay unos ejercicios que yo aconsejo, que es, por ejemplo, que se pongan delante de un espejo. Entonces, se reconozcan, se toquen. Porque entonces es como decir, bueno, yo estoy aquí, ¿no? Estoy en este cuerpo, en esta piel, ¿no? Y luego también decirles que, bueno, que si están aquí es porque decidieron estar aquí, ¿no? Porque a veces hay madres que en algún momento han podido tener intentos de aborto y entonces el niño se ha aferrado en el vientre de la madre, pues, para poder nacer, ¿no? Porque, claro, tenía la misión de... Qué importante, impactante e interesante lo que estás diciendo, ¿no? El que podemos tener ya comportamientos negativos ya que los traemos del vientre de nuestra madre, ¿no? Que es algo difícil de comprender, ¿no, Angers? Sí, sí, porque aunque luego los padres te quieran y te apoyen, pero claro, la primera impronta ya está, ¿no? El primer disurso que tiene el feto, que parece que no, pero sí que lo notan, porque a veces hay personas que recuerdan vidas pasadas o recuerdan incluso estando en el vientre de la madre, entonces, claro, ya la primera impronta es como que queda ya como una herida, ¿no? Ya les queda como muy marcado. Después, claro, hemos de ayudarlos a sentirse merecedores, también para recibir todo lo bueno. También reafirmar su individualidad, porque, claro, ellos como que sienten que no pertenecen, ¿no? Luego también se les puede ayudar, por ejemplo, que vayan al campo, que abracen un árbol, porque a veces cuesta el hecho de, dijéramos, el alma y el cuerpo como que encajen. Entonces, se les aconseja que vayan al bosque, abracen un árbol. A los niños, padres, que me dicen, bueno, es que el niño está muy nervioso, parece que esté en usted, entonces, les aconsejo que les digan que han ido a la luna, que van en un cohete y entonces aterrizan a la tierra y luego cuando cierren los ojos y luego cuando ya aterrizan, como que den un salto, es como el anclaje, ¿no? Entonces, a los mayores también, también decirles, imagínate que tú tienes tu alma, que no ha terminado de bajar y entonces, cuando tú te sientas preparado, das un salto, entonces como que encajas. Y la verdad es que les ayuda mucho, ¿eh? A los niños, claro, tienes que hacerlos como un juego. Oye, Ángels, yo voy a hacer 60 años en diciembre y recuerdo cuando empecé el colegio, con 6, 7 años por ahí, claro, estábamos hablando cuando había Franco y los maestros hacían lo que querían con los niños, nos golpeaban y demás, ¿no? Y recuerdo un maestro en concreto, yo sacaba muy malas notas, era muy mal estudiante y recuerdo un maestro en concreto que me decía, señor Lajas, usted no va a servir para nada la vida, no va a servir para estudiar, no va a servir para nada más que para hacer trabajos, pues eso, de peón o así, ¿no? Y resulta que yo me lo fui creyendo, me lo fui creyendo y me lo fui creyendo, pero ya de mayor, cuando ya empecé a moverme en todo esto, empecé a estudiar de mayor. Con esto quiero decir que a veces nos estereotipan, nos crucifican por frases, padres o profesores, como en mi caso, y no lo creemos. Hay que tratar de luchar con esos clichés que nos han puesto, ¿no, Ángels? Sí, hay que seguir trabajando. Tú eres tonto, tú eres vago. Sí, lo importante es reconocer estas heridas, reconocer las que tú tienes y luego trabajarlo, porque es un trabajo que puede hacerlo uno mismo, pero a veces se necesita ayuda terapéutica, porque hemos venido con unos grandes dones, somos muy capaces, porque esto normalmente ya se ve, por ejemplo, cuando ya eres pequeño, ¿no? Yo también canalizo y hay personas que, por ejemplo, les digo, ¿no? Cuando tú eras pequeña eras un bicho, eras muy creativa, pero tus padres te dijeron esto no, esto tampoco. Entonces se convierten en las niñas buenas. ¿Para qué? Para no ser excluidas del clan. Porque los niños cuando son pequeños, claro, necesitan al papá y a la mamá, entonces piensan que los pueden como rechazar, que pueden dejarlos de amar, entonces, claro, esto no se lo pueden permitir, ¿no? Porque los necesitan. Entonces, bueno, tú me dices esto que no, yo me lo voy creyendo, y luego, pues claro, me hago buena nena o buen nene, pues para no ser excluido. ¿Cómo están los roles, no? Es que yo he nacido para ser madre y cuidar a mis hijos, yo ya no puedo hacer otra cosa, ¿no? Nos cerramos en los roles y de ahí nos salimos, ¿no, Ángels? Sí, yo me acuerdo que, bueno, yo vengo de familia de médicos, la medicina me ha gustado mucho, entonces, bueno, cuando yo dije que quería ir a estudiar, yo iba a una escuela de monjas, ¿no? Que incluso cogí la cartilla debajo del brazo, me presenté en mi casa con 12 o 13 años, y entonces, claro, me dijeron, bueno, pero ahora vas a ir a estudiar, porque hacíamos la AFP, tienes que ir a estudiar bachiller, luego quieres ir a Barcelona, pero claro, tú te tienes que casar, aunque trabajes, pero trabajar de algo sencillito, ¿no? Entonces, bueno, claro, tuve que volver otra vez, con toda mi vergüenza, a la escuela, a decir, a la madre superiora, aquí estoy, y a más a más sola, porque tampoco me acompañaron, ¿no? Lo recuerdo con, vamos, con un gran trauma, ¿no? Claro, luego con el tiempo voy pensando, a ver, una doctora un poco bruja, pues no queda muy bien, ¿no? Un poco bruja. Sí, entonces al final, al final, claro, al final me digo yo, bueno, todo es para algo, ¿no? Aunque en aquel momento tienes aquella rabia, claro, también adquieres unos conocimientos, que ya los traes, dijéramos, de nacimiento, pero claro, al final entendí que, bueno, que mi camino iba por otro lado, ¿no? Que yo, bueno, prefiero por ser terapeuta, ser brujilla, ¿no? Utilizar el tarot, todas esas cosas, canalizamos, porque claro, cuando a veces, cuando ves a alguien, pues bueno, pues ya te viene una serie de mensajes que te dicen, bueno, y esto, ¿cómo lo sabes, no? Tú dices, bueno, pues no lo sé, ¿no? Y entonces pienso que, bueno, que al final, dentro de todo, tengo que dar las gracias a mis padres, porque ellos, aunque no supieron hacerlo mejor, yo creo que, en el fondo, me encaminaron, y luego también, trabajar mucho con los padres, ver todas estas heridas, y luego trabajar, trabajar con ellos, y bueno, y ver el para qué, porque el por qué no tiene respuesta, ¿no? Siempre tenemos que decir el para qué, para qué sucedió esto. Al fin y al cabo, a los padres los escogemos antes de nacer, y ya venimos con una misión. Las contratas del alma, que se llaman, ¿no? Aunque muchas veces dices, bueno, ¿y por qué he escogido yo esto? Tal por qué. No, no, tenemos que decir el para qué lo he escogido, ¿no? Luego, luego lo entiendes, luego terminas, tienes que honrar a los padres, y aceptarlos tal como son, por lo que ellos son, y por lo que ellos te aportan, no por lo que, por lo que te han hecho, ¿no? Porque cuesta entender el para qué, pero al final lo terminamos entendiendo, al final terminamos diciendo, bueno, se tiene que eliminar toda esta rabia, toda esta energía que nos ha hecho culpar a los demás, no tenemos que culpar a los demás, tenemos que ser responsables de nosotros mismos, y entonces, claro, también perdonarnos por lo que hemos permitido, porque al fin y al cabo ellos no tienen la culpa, sino que nosotros lo permitimos, ¿no? Porque también podemos decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Claro. Oye, Ángel, ¿sabes? Hace muchos años, cuando yo empecé a pasar consultas, en un pueblecito de Valladolid, en Iscar, pues un paciente que me vino, que se llamaba Pedro, tenía 85 años, y venía todo contento y feliz, porque ese mes, se acababa de sacar la carrera por la UNED, de maestro, digo, hombre, Pedro, pero qué atrevidos usted, dice, mire, señor Alberto, me he tirado toda mi vida criando mis hijos, trabajando y tal, y yo siempre quise ser maestro, y dije, antes de que me muera, yo realizo esto. Quiero decir con este ejemplo, Ángel, que nunca es tarde para hacer lo que uno quiera para ser uno mismo, ¿verdad? Que no es que ahora, ya con la edad que tengo, nunca es tarde, ¿verdad, Ángel? Sí, nunca es tarde, aunque a veces, bueno, yo ahora en noviembre cumplo los 65, y curiosamente, tres personas, sin conocerse, ya me dijeron que mi éxito llegaría en la madurez, claro, tú dices, bueno, eso te lo dicen con 29 años, y dices, bueno, la madurez, ¿cuándo es a los 40? Te pasas toda la vida esperando, hasta que llega un momento que tomas conciencia y dices, bueno, a ver, he de fluir, yo voy estudiando, porque me dicen, bueno, ¿y tú por qué estudias tantas cosas? Claro, es que llega un momento que cuando haces las terapias, tienes que saber de varios campos para poderlos ayudar, y entonces, bueno, pues ahora, pues nada, pues hace muy poco de abril para acá, se me han empezado a abrir las puertas, y digo, bueno, ahora ya es la madurez, ¿no? Entonces, llega un momento que se te abren las puertas y dices, bueno, me invitaron, Ángel y Chariel a una conferencia, de allí se me abrió la puerta para ir al Congreso Esotérico de Madrid, te acabo de llegar, luego me invitas tú a tu programa, luego voy al Magic, luego hablaremos, y bueno, también, también, alguien en Madrid también, también compré un curso de Ángeles, porque como que me decían, tienes que trabajar con Ángeles, y dices, madre mía, pero, pero, sí, con lo que decimos, ¿no? Con la edad que tengo, entonces, bueno, compré el curso, y bueno, hicimos unos ejercicios, entonces, es como que, es como que llega un momento que dices, bueno, es que te empoderas, y dices, bueno, ya soy mayor, sí que luego vas contando, bueno, cuántos años me pueden quedar, Pero digo, bueno, me queden los que me queden, pero como mínimo, los habré vivido feliz, como este señor, ¿no? que a lo mejor habrá de maestros con sus nietos, y él se sentirá satisfecho, o con el vecinito de la escalera que el pobre niño no aprueba, ¿no? Entonces, la edad no tiene, pero tenemos que integrar, tenemos que integrar que la edad no es un número, sino que tenemos que ir avanzando, y aunque, a veces, el mismo día de la muerte, hay gente que aún están estudiando. Oye, Ángels, este viernes estuvo en este canal Kiara Monsi, que hablaba del coaching de pareja, ¿no? Hablaba, estuvimos hablando del tema de las parejas, y se me ocurre, estaba pensando, ya era según te escuchaba, que a veces a uno no puede brillar porque la pareja igual nos opaca, es decir, a veces la pareja nos dice, ¿dónde vas a ir tú? Que tú solo sirves para estar en casa haciendo esto o tal, ¿no? También hay que aprender a decirle a la pareja dame mi espacio, ¿no? Déjame brillar, ¿no? Bueno, yo he tenido dos maridos, ahora ex maridos. Yo también he tenido dos mujeres, con la que tengo ahora muy bien. Y la verdad, también tengo ahora una tercera pareja, muy bien, me apoya muchísimo, y la verdad es que tengo que pasar por todo este proceso de cuarenta y pico de años para aprender a decir, no, eso no lo quiero, empoderarme, y decir, bueno, no me vas a castrar, ¿no? Y sí, sí, la pareja la verdad es que es una parte muy fundamental y más a las mujeres, bueno, los hombres son un poquito, bueno, a veces también, ¿no? Bueno, pero sigue habiendo mucho machismo en España. Sí, ahora hay, bueno, se ha puesto muy de moda los psicópatas narcisistas que mujeres también hay, entonces, te privan de poder, de poder brillar, ¿no? Entonces tienes que ir como frenando que uno de mis próximos libros también hablará de psicópatas narcisistas, también desde el punto de vista personal y también desde personajes, porque hay mucha mujer muy brillante, bueno, yo siempre digo que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, detrás de una gran mujer a veces no hay un gran hombre. No siempre, efectivamente. Oye, ahora quería tocar el tema de brillar en el tema laboral. A ver, yo he pasado por muchas ramas laborales hasta que he hecho lo que me gustaba y he trabajado muchas ramas y como yo, muchísimas españolas, muchísima gente que se lamentan de que este es el trabajo que tengo, este es el que me ha tocado. Ah, y gracias, que no me falte. Es decir, están en trabajos trabajando ocho o más horas, apretando un botón o qué sé yo, haciendo trabajos duros, que no les gustan y por tanto no pueden brillar, no pueden ser ellos mismos porque están haciendo lo que no les gusta. Ese sería otro reto para brillar, para liberarse, para ser uno mismo, buscar tu camino laboralmente hablando, ¿no? Aunque ya sé que es difícil. Sí, yo tengo, también tengo, bueno, a raíz de hace 12 años que tuve un cáncer de mama, se me dio la oportunidad de ir a ferias, empecé en una feria, así de casualidad porque yo soy esteticien también, aparte de terapeuta, y en aquel momento yo tenía un centro de estética que claro, cerré a causa de la enfermedad y entonces me dijeron para poner una parada en el pueblo donde yo vivía, entonces busqué minerales, bisutería, y entonces a raíz de esto pues ahora tengo una parada con minerales, bisutería, incienso, en mercadillos y ferias. Claro, en el mercadillo voy de martes a sábado, diariamente de martes a sábado, y entonces me encuentro con mucha gente que me vienen a consultar, es que me han hecho mal de ojo porque todo me va mal. Claro, a veces de verdad que les darías un revés porque dices, bueno, a ver, a ver, la gente lo que quiere es que le solucione ese problema. Entonces les digo, a ver, si el trabajo te va mal, busca otro trabajo. Y te dicen, no, porque no puedo, pero bueno, pero no hace falta que lo dejes. Se excusa, se excusa. Claro, pero entonces prefieren que les dejes una piedra, un saumedio para que todo les vaya bien y así, y así no es porque no hay tanta magia, no hay tanta magia negativa porque, porque, a ver, todo ocurre para algo, les digo, bueno, tú mira, posiblemente estés a punto de encontrar un trabajo mejor. Mira, yo, una amiga mía, tarotista y astróloga que ya no está con nosotros, ella me decía, Ángels, la estética se te tiene que acabar ya. Entonces, si no lo dejas antes de los 50 años, te afectará la economía. Si ya lo haces a partir de los 50, te afectará la salud. Efectivamente, me afectó la economía y la salud porque precisamente con 52 años fue cuando tuve el cáncer de mama. y claro, en aquel momento te acuerdas de lo que ella me dijo y dije, claro, entonces, el universo, los guías, llámalo como quieras, me paró. Entonces, en aquel momento, claro, tuve que estar unos meses entre la enfermedad, recuperación, porque, claro, tuvieron que reconstruirme el pecho, fue un poco más largo. Y en aquel momento me acordé de sus palabras y entonces me dije, bueno, a ver, ella también me dijo que escribiría un libro, entonces me planté escribir el libro y me planté el mirarme más lo que eran las terapias. Claro, tenía tiempo y entonces, bueno, fue cuando yo empecé ya a formarme con terapias, con consideraciones familiares y entonces, bueno, es cuando ya decidí dar un cambio a mi vida y, bueno, lo importante es no lamentarse y sobre todo si algo no te funciona, matrimonio, pareja, trabajo, decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo que mirármelo, pararme y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y, bueno, y seguro, seguro que les espera algo muchísimo mejor. Porque me viene a la cabeza la frase de Buda, si sigues haciendo las mismas cosas, te seguirán ocurriendo las mismas cosas. La gente que se queja es que qué vida tengo, qué trabajo tengo, no me gusta no sé qué, la pareja, pues, chico, como has dicho tú, ¿no? Cambia las cosas, empieza a hacer cambios en tu vida, ¿no, Angers? Claro, pues ya digo, como terapeutas, primero se les tiene que ayudar a que salen estas heridas de la infancia, para luego ellos ver todo su potencial y poder brillar. Mira, la herida del abandono es cuando ellos se sienten abandonados, entonces, ¿qué pasa? que en el último momento abandonan sus proyectos, son personas muy capaces que con grandes ideas, a mí me ha pasado también, con grandes ideas, voy a hacer eso, voy a hacer lo otro, luego lo cuentas a alguien, hay quien te dice, mira, tú tira y luego resulta que en el último momento te tiras para atrás y te dicen, bueno, aquella gran idea que tú tenías, no, porque resulta que luego al final a lo mejor me critican o no voy a ser capaz. Son los grandes procrastinadores, que procrastinan ya mañana, luego no lo hacen, sería así. Sí, 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 entonces, claro, hay que ayudarles, luego, claro, esas personas también tienen el problema de cuidado con quien lo cuentan, porque si lo cuentas con alguien que te dicen, tú tira, perfecto, pero luego, mira, escuché, leí una frase sobre la envidia que decía, me impactó mucho porque decía que la envidia no es que ellos quieran lo que tú tienes, sino que ellos no quieren que tú lo tengas. Eso es. Dije, ahora entiendo muchas cosas, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú les cuentas tus grandes proyectos dicen, hombre, pero ¿dónde vas? Esto no lo vas a conseguir o tienes miras muy altas, entonces, hay personas que con las heridas, hay personas que necesitan la aprobación de los demás, entonces, ¿qué pasa? Que si no los aprueban, entonces, abandonan. Y se pierden grandes creadores. El problema es que luego ven que otros hacen lo que ellos habían pensado, lo que los estiran de los pelos. Claro. Oye, Ángels, estamos programados, todo está en el subconsciente y claro, cuando viene una persona con 40 o 50 años que trae miles de programaciones de esto está bien, esto está mal, yo no puedo hacer eso, claro, digo, en tu trabajo que debe costar trabajo, sesiones, sacarla de esas programaciones para hacerla brillar y que se libere y sea ella misma, ¿no? Ángels. Primero, primero tienen en los que darse permiso para poder eliminar todas estas cosas, porque una vez me encontré, me encontré con una chica, le hice una terapia hace mucho tiempo, entonces, al cabo de tres o cuatro sesiones me dijo, mira, me van muy bien, he mejorado muchísimo, pero lo voy a dejar y dices, pero ¿por qué si me estás diciendo que te funcionan? Dice, porque claro, yo tengo una serie de recompensas con mi familia que no quiero perder. ¿Recompensas? Recompensas, sí, porque iba como del papel de víctima, entonces, iba de pobrecita de mí, entonces, claro, de pobrecita de mí, pues te cuidan, te miman, te acompañan, entonces, como que te ayudan, entonces, ella me dijo, no, porque yo no quiero ser autosuficiente, yo quiero que los demás me cuiden, en el fondo también son egoístas, porque claro, porque hacen que los demás pues estén por ellos cuando ellos pueden por ellos mismos, entonces, le dije, digo, mira, tú misma, ¿no?, el día que tú decidas, entonces, claro, primero se tienen que dar permiso para eliminar todas estas cosas, entonces, si ellos son conscientes y luego también es muy importante el sentirse merecedor, porque claro, todas estas heridas, el problema es que no se sienten merecedores, porque los han castrado tanto, les han dicho, tú no vales, no sirves, no puedes, que al final, como tú decías, que se lo creen, entonces, claro, llega un momento que la persona tiene que decir, ¿cómo que yo no sirvo?, porque, ¿sabes qué pasa?, que luego los demás te dicen, si tú vales mucho y tú dices, no, no, yo no valgo, que a mí me pasa, ¿no?, que me dicen, no, si tú vales mucho, claro, yo me lo tengo que trabajar, que trabajar mucho, ¿no?, y para poder al final decidirme a brillar, entonces, también uno tiene que enfadarse consigo mismo y decir, y estar harta de estar harta, yo pensé, a mi segundo marido, a mi marido, segundo, psicópata narcisista, porque escuché a Alfonso, a Alonso Puch, Alonso Puch, sí, sí, le sigo, le sigo yo, y entonces, él dijo que llega un momento que tienes que estar harta de estar harta, entonces, llegó un momento que le dije, bueno, a ver, yo qué es lo que estoy soportando, ¿no?, entonces, a ver, a raíz de eso tengo que hacer un cambio muy grande en mi vida, pero entonces, yo me dije, a ver, primero, ¿qué estoy soportando?, después, claro, tengo que estar harta de estar harta, y después también tengo que sentirme yo merecedora de todo lo bueno, y después tengo que estar decidida a cambiar, a cambiar completamente mi vida, porque no es fácil, a veces tienes que abandonar tu casa, tienes que abandonar tu casa, ir a vivir a otro sitio, y claro, tienes que hacer un cambio de vida, tienes que, bueno, yo estoy disfrutada, si dependes económicamente de la otra pareja, pues ya ves, claro, y es un, que luego te dicen, bueno, valiente ha sido, y luego dice, bueno, la recompensa también ha sido grande, luego miras hacia atrás y dices, dices, madre mía, es que, si yo no hubiese dado esos dos pasos, yo ahora no estaría donde estoy y donde yo voy a estar, porque vamos, yo, sinceramente, yo me veo un gran futuro trabajándolo mucho, y luego sobre todo con los padres, entender a los padres, y luego también, luego también, también hacer el ejercicio de desobedecerlos con amor, porque claro, tienes que desobedecer con amor al clan, para que luego, decir, bueno, pues a partir de ahora yo voy a desobedecerte con amor, porque a partir de ahora yo voy a hacer lo que a mí me parezca, porque haga lo que yo haga, los padres y el entorno te seguirán amando, eso se tiene que tener muy claro. Muy bien. Oye, Ángels, me viene a la mente aquella famosa frase de Albert Einstein, bendita las crisis, ¿no? Porque nos impulsan a reinventarnos, y a veces para ser uno mismo, te digo por experiencia propia, porque yo entré en todo este mundo después de una grandísima crisis. A veces uno necesita una crisis necesariamente para decir, me cachi la porra, que ya estoy harto, como dices tú, de estar harto, ahora, ahora, venga, adelante, ¿no? A veces sí es necesaria una crisis. Sí, sí, con las crisis siempre se crece, y es lo que decía antes, ¿no? Uno tiene que estar dispuesto a pasar por esta crisis, ¿no? Hay personas que no, lo que decías antes, ¿no? Hay personas que se quedarán en su mismo trabajo por tranquilidad y por facilidad, pero luego al final se pierden grandes cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo a mis hijos que, bueno, que cuando han tenido que trabajar, cambiar de trabajo, yo siempre les he dicho, oye, tú, si tienes que cambiar de trabajo, tú cambia de trabajo, nunca les he dicho, cambia, por ejemplo, su padre, si hombre, ahora que estabas bien, y yo, no, no, si tienes que cambiar, cambia, porque tú eres capaz y vas a encontrar lo que realmente necesitas, porque a los hijos tenemos que apoyarlos, porque a nosotros normalmente no nos han apoyado, porque lo típico, ¿no? No, porque si ahora ya tienes ese trabajo, porque antes cuando éramos jovencitas, nada, terminabas de la escuela con 15 años y ya tenías trabajo, no, no puedes continuar estudiando porque ya tienes un trabajo, porque luego, ¿qué harás? Cuando antes había muchísimas más posibilidades que ahora, entonces, hay que apoyarlos a que pasen por esta crisis, a darles la mano en el hombro, no te preocupes, oye, yo te ayudaré, si tenemos que llorar, lloraremos juntas y venga, tira para adelante. Tener una persona como tú, Ángels, una madre como tú, Dios mío, qué bueno, ¿por qué no he tenido yo una madre como tú, Dios mío? Oye, bueno, no sé, que a veces los hijos también te reclaman, ¿eh? Sí, pero bueno, ya digo, como decía antes, mi amiga me dijo, Ángels, te pasarán muchas cosas porque tienes que ayudar a los demás, entonces he pasado por muchísimas cosas, a veces dices, a veces los hijos a veces no valoran la madre que tienen, ¿no? Pero dices, bueno, da igual, porque llega un momento que la valorarán, lo importante es que tú, que una persona se sienta valiosa y los apoyes, porque luego los hijos maduran y luego pues también se ponen en su lugar y luego eso también ayuda, también me ayuda a apoyar a muchas madres que se encuentran con grandes problemas y dices, mira, no te preocupes, yo también he pasado por esto y al final empatía, la empatía, la empatía. Exactamente. Oye, Ángels, vamos ya a la parte práctica, la gente que, bueno, que vive en su zona de confort, que está ahí de maravilla, aunque sabe que puede haber algo mejor ahí fuera, pero tiene miedo o hay, a veces como hemos dicho, programaciones que le impiden dar ese paso. La parte práctica, ¿qué pasos recomiendas tú para que una persona salga de esa zona de confort y empiece a brillar? Sí, pues mira, primero ver qué heridas de la infancia tienen, ver en qué les ha afectado, entonces, en lo que les ha afectado, entonces, ayudarles, acompañarles, a que los superen todo esto, luego también les podemos ayudar a sentirse merecedores, porque todas estas heridas de la infancia lo que hacen es que no te sientas merecedor, porque claro, como te han castrado tanto. La baja autoestima, ¿no? Claro, no merezco vivir, no merezco tener proyectos, no merezco tener dinero, no merezco tener una buena pareja, porque a veces, sobre todo en las parejas, hay personas que acompañan y, por ejemplo, a la madre, ¿no? Una madre que ha tenido una buena pareja, entonces, es como que le dices, mamá, yo como tú, te voy a acompañar, ¿no? Entonces, no te permites tener una pareja, entonces, hacerles ver, decir, bueno, muy bien, ¿cómo fueron? Yo lo pregunto mucho, ¿cómo fueron las relaciones con tus padres? Primero, las relaciones entre ellos y las relaciones que han tenido contigo, ¿no? Entonces, vemos qué es lo que ha afectado, vemos si ellos, se han acoplado con los padres para acompañarlos, para tener una mala relación, porque, claro, las parejas no les funcionan y se quejan, es que yo no puedo tener una buena pareja, a ver, háblame, ¿cómo ha sido la relación de tus padres para ver todo esto, ¿no? Entonces, luego decirles, hacerles lo que son los ejercicios para darles las cargas a los padres, por ejemplo, en este caso, pues puedes coger una silla para ti, una silla, por ejemplo, para los padres. También es conveniente hacerlo por separado, primero la madre y luego el padre, porque los dos no te han aportado lo mismo. El ejercicio de la silla vacía que se llama. Sí, el ejercicio de la silla. Entonces, por ejemplo, coges un cojín que son las cargas y dices, bueno, vas a trabajar, vamos a trabajar un problema de pareja. Entonces, bueno, al final descubrimos que se han consolidado con la madre y no se permiten tener una pareja mejor que la madre. Entonces, le dices, mamá, a partir de ahora te voy a desobedecer con amor, a partir de ahora me voy a permitir tener una pareja mejor que tú, porque al fin y al cabo es tu pareja, tú has permitido a tu pareja, tú le has permitido todo lo que te ha hecho, entonces yo no voy a permitir los maltratos y las malas relaciones que tú has tenido. Entonces, luego puedes añadir todo lo que quieras. Luego, con el cojín le das la carga, mamá, yo te doy la carga, la carga que yo haya asumido por lealtad y amor para liberarme. Entonces, yo te libero, yo me libero, entonces nos liberamos de este lazo que nos ha unido y entonces yo a partir de ahora me voy a dar permiso para tener una mejor pareja. Luego también, por ejemplo, con el trabajo a veces hay padres que no te permiten que tengas un mejor trabajo que ellos, pues también, también se pueden hacer esos ejercicios y luego cuando ya terminas ya sales de la habitación y luego cuando vuelves ya es una silla, dos sillas, un cojín y ya está. Y luego eso también es uno de los ejercicios. Luego también, luego también puedes hacer el ejercicio con la foto de los padres, también decirles pues lo mismo, decir, bueno, pues yo no me habéis permitido brillar, yo por ejemplo en este caso no me habéis, yo quería hacer por ejemplo una profesión que no me dejaste, pero ahora entiendo que bueno, que habéis hecho lo mejor para mí y entonces yo ahora lo que estoy haciendo pues lo estoy haciendo pues con gusto y con facilidad y entonces a partir de ahora me voy a dar permiso para brillar, os agradezco y os honro todo lo que vosotros habéis hecho por mí, pero yo ahora ya puedo caminar sola y bueno, y darme el permiso pues para brillar. después también que mientras estaba preparando todo esto también me ha venido claro, a veces cuando preparas algo que analizas, ¿no? Entonces a mí me ha venido que también este ejercicio también lo puedes hacer con tu niño pequeño, ponerte en la otra silla una fotografía de cuando eras pequeña y entonces decirte, hablar con tu niña pequeña, no es como decir, bueno, pues en otra vida, hay en otra vida, así de pequeña, ¿no? pequeña, o a veces también lo arrastramos de otra vida, entonces de pequeña, pues claro, no permitiste porque también consentimos porque hay momentos que a los padres podríamos haberles decido pues no, pues quiero ir a estudiar, no, pues quiero hacer esto, pero claro, de pequeñita pues no te atreves, claro, te tienes que perdonar también porque en el fondo permitiste que, bueno, que ellos consiguieran pues hacer su deseo, ¿no? entonces darte permiso, también perdonarte, luego también coger tu parte de responsabilidad, entonces con esta niña también hablar con ella y decir, bueno, pues mira, no te lo permitieron pero yo ahora entiendo que no supieron hacerlo mejor, yo ahora entiendo que estoy haciendo lo que realmente yo quiero y después, pues bueno, yo te voy a rescatar, te voy a abrazar, también se puede coger una muñeca, también puedes, con una muñeca, también puedes, porque a veces es necesario hacer algo físico, ¿no? el decir, cuando abrazas la... como la psicomagia de Jodorowsky, ¿no? cuando abrazas la muñeca, entonces en aquel momento es como que cierras los ojos y sientes que tú eres aquella niña pequeña que no dejaron brilar, entonces bueno, ahora te voy a rescatar, entonces iremos juntas de la mano y entonces pues bueno, pues fíjate en lo que yo me he convertido, a ti no te dejaron, pero yo he ido creciendo, yo sí me he permitido, entonces yo te guardo en mi corazón y ahora juntas iremos a brilar. Qué bueno. Bueno, Ángel, ¿sabes qué pasa? Que todo esto es muy interesante, todo lo que estás contando y muy profundo y habría mucho, mucho más que hablar de ello, pero yo lo que quiero es invitar a la gente para saber más de lo que estás hablando, a que lean tu libro que lo tienes ahí atrás, que lo estoy viendo en tu estantería, si quieres cogerlo, Libérate y brilla. ¿Qué nos va a enseñar, qué va a enseñar al lector ese libro, Libérate y brilla? Sí, pues mira, la primera parte del libro habla de las cinco heridas de la infancia y después también creé unos ejercicios y unas cartas para que pudiesen escribir con unas frases muy positivas, entonces buscando lo que ha afectado a cada herida con unas frases de empoderamiento para que las escriban, luego también pueden añadir también lo que quieran, también pueden añadirlo o hacerlo al principio, al principio pueden escribir una carta de lo que les ha afectado en la infancia, con los padres, entonces decir, bueno, pues me castraste en esto, en lo otro, no me permitiste y luego al final, luego después pues hacer lo que es las frases sanadoras que es escribir lo que es lo que yo he escrito, porque claro, ya está muy trabajado, ¿no? Entonces lo escriben, se tienen que escribir a mano y después lo pueden, pueden hacerlo o luego leerlo todo en voz alta y quemarlo y luego las cenizas tirarlas al viento o luego también pueden ponerlo, por ejemplo, en la mesita de noche y leer lo que es la carta, lo que es la carta de sanación, también leerla por la mañana y por la noche durante 21 días. Entonces, ¿el fin de ese libro cuál es? Ayudar a la persona a que sea ella misma que brille, ¿no? Ayudarla. Sí, sí, ayudarla porque digo, la primera parte te ayuda a sanar las heridas de la infancia y luego la segunda parte pues hay el perdón, el miedo, el síndrome del impostor, ayudarte a sentirte merecedor, también como hacer otro, hacer también un nuevo guión en tu vida y luego la segunda parte ya es para empoderarte, para ayudarte a empoderarte. Muy interesante. Oye, Ángel, ¿dónde se puede adquirir el libro? ¿En Amazon o dónde? Sí, para personas fuera de Europa lo pueden adquirir en Amazon y luego pues pueden contactar pues conmigo, con mis redes, con mi WhatsApp y entonces yo se los envío a casa dedicado. Muy bien. He hecho una autopublicación y pues claro, como me muevo en redes, luego también con mi trabajo, pues claro, que yo cada día estoy en contacto con la gente y entonces pues pueden pedírmelo exactamente a mí, entonces yo se los envío dedicado. Muy bien. ¿Cómo te pueden contactar para pedir el libro? Sí, para contactar pues en Facebook es Ángels Cañellas Vidal, en Instagram es Ángels guión bajo Canellas, porque no tiene la ñ, Canellas guión bajo Vidal en Instagram y luego por el teléfono que es el 669-053-970. Muy bien. Entonces yo se lo mando a casa. Pues estupendo. Antes de que te vayas quiero también recordar algo importante y es que el 8 de noviembre a las 4 y media de la tarde vas a estar en Magic, ¿verdad? Y allí ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una ponencia? Háblanos de esto. Sí, allí voy a hacer una ponencia que entonces hablaré cómo liberarte de las heridas de la infancia para empoderarte, será la conferencia. Muy bien. Y luego también tengo, tendré un stand los tres días, el 8, 9 y 10 de noviembre, también tendré un stand en el pabellón Ágora número 136. Y allí me podrán encontrar luego pues si quieren comprar el libro, si quieren comprar pues los materiales y los productos que yo vendo, luego también consultarme y bueno, les firmaré el libro con mucho gusto. Pues Ángel, es que maravilla, ha sido un placer como nos has explicado con qué sencillez y claridad el que no haya entendido nada es que se ha dormido porque es, he dicho muchas veces en este canal que uno puede tener muchos conocimientos, puede tener muchos títulos, pero si luego no llegas al corazón con sencillez de las personas, pues ¿de qué sirve, todo el conocimiento? Y tú lo has hecho pues eso, con cariño y sencillez, así que tengo que darte muchísimas gracias Ángel por lo que nos ha regalado hoy, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a los oyentes cuando nos escuchen. Gracias, cuídate, un abrazo Ángel. Igualmente. Estamos felices de informarte que el conocido canal de YouTube Maestro Lajas Oficial, el cual injustamente YouTube cerró por varios meses, por fin ha sido reabierto. Por ello te pedimos que te suscribas al canal para que puedas disfrutar en primicia del mejor contenido y entrevistas de espiritualidad, terapias naturales y mucho más. Maestro Lajas Oficial, el canal de los buscadores de la luz.